desde hace varias décadas el tabaco es y ha sido mientras estas cosas se partió por la mitad la forma de consumo de nicotina más popular que existe en el mundo pero también hay que decir que en los últimos años también han surgido otras formas de consumo menos perjudiciales o simplemente más modernas y con sabores pero la pregunta es vale la pena realmente consumirlo que es hasta el final de este vídeo porque hoy veremos cuáles son los métodos más y menos nocivos de consumirla cuáles son los efectos que tiene la nicotina en nuestro cuerpo y por qué no hasta algunas ideas sobre cómo dejarlo pero antes que nada no olviden de suscribirse y activar la campanita ya saben que eso nos ayuda muchísimo empecemos este camino revisando qué pasa cuando la nicotina invade nuestro cerebro cuando éste llega hasta nuestro centro de control produce tres grandes efectos el primero se produce en el sistema de recompensa lo primero que logra aquí es liberar grandes cantidades de dopamina y lo segundo es que inhibe algo conocido como los receptores gaba el trabajo de estos receptores es básicamente interrumpir la liberación de dopamina cuando es necesario por ende la nicotina libera grandes cantidades de dopamina pero también obstaculiza el proceso que detiene su liberación esto lo convierte en algo tremendamente adictivo porque nuestro cerebro cae en un bucle donde se libera dopamina pero nada la detiene algo así como pisar el acelerador y quitar el pie del freno el segundo gran efecto que produce es que libera acetilcolina desde el núcleo basal que produce esto un aumento en la atención pero no de la atención en general sino de la atención que estemos prestando a una tarea en particular por ejemplo consumir nicotina cuando estamos intentando resolver un rompecabezas hará que nuestra atención mejore al querer resolverlo pero no se transferirá a otras cosas el tercer gran efecto es el incremento del estado de alerta esto sucede porque la nicotina logra liberar adrenalina este neurotransmisor está muy relacionado con el estrés y a la vez eleva los niveles de energía dentro de nuestro cerebro por lo tanto nos hace sentir más despiertos y con más energía para afrontar una tarea en resumidas cuentas la nicotina les da un boost de energía a las personas cuando la consumen lo cual combinado con la liberación de dopamina explica el por qué es tan adictiva así que nuestro cuerpo más bien dicho hace que nuestro cerebro crea que está bueno consumirlas porque nos hace sentir mejor aunque ya veremos más adelante que es un precio muy alto el que pagamos por ese busto ahora bien ya vimos qué pasa más o menos en nuestro cerebro pero qué pasa en el resto de nuestro cuerpo uno de los grandes efectos es la supresión del apetito en palabras simples esto sucede porque la nicotina golpea un grupo de neuronas en el hipotálamo que regula el apetito y el efecto que produce es justamente la supresión del mismo sumado a esto otro efecto es que la nicotina incrementa el metabolismo que en realidad no llega a ser la gran cosa apenas hasta un 5% más en cualquiera de los casos combinado con la falta de apetito hace que se pueda perder mucho peso otros efectos son el aumento de la glucosa la tensión arterial la frecuencia cardíaca y respiratoria a causa de la liberación de adrenalina así como también la inhibición de secreción de insulina esto último eleva sustancialmente las probabilidades de padecer hiperglucemia como así también conducir a la diabetes y hablando de padecimiento toca hablar de los efectos negativos de la nicotina independientemente de cómo se consuma la nicotina daña los órganos y sus tejidos en particular daña las células endoteliales cuya función es transportar la sangre y los nutrientes por ende nuestros órganos y otros tejidos se deterioran a causa de esto y de que tampoco pueden eliminar correctamente las toxinas que nuestro cuerpo genera por si no quedó del todo claro piensen en este ejemplo imaginen una fábrica donde no tan solo los suministros que necesitan las máquinas dentro de ella no llegan correctamente sino también que la fábrica genera desechos que tampoco son eliminados de forma adecuada digamos que es solo cuestión de tiempo para que algo malo pase además es capaz de producir problemas cardiovasculares como hipertensión o coágulos EPOC esterilidad difunción cerebral cognitiva y en la memoria hiperglucemia como ya mencioné problemas dentales como caries y claro cáncer en sus múltiples variantes como cáncer de pulmón cáncer de boca entre otros efectos dicho esto llegamos a un punto en el que muchos de ustedes estarán interesados cuáles son los modos más y menos perjudiciales de consumo de nicotina acorde al neurocientífico david huberman en orden del más nocivo al menos nocivo está fumar vapear el dipping e inhalar otras formas como mascar chicles de nicotina o los parches también tienen efectos nocivos para nuestra salud pero al menos los cuatro primeros fumar vapear el dipping e inhalar contienen carcinógenos que son los que promueven el cáncer así que no no estaba bueno consumirlos ok cálculo que a estas alturas ya los habría asustado bastante y se estarán empezando a preguntar y cómo hago si quiero dejar de consumir nicotina lo que se necesita es un plan gradual donde la ingesta de nicotina se vaya reduciendo poco a poco y al mismo tiempo donde la misma se consuma mediante métodos menos nocivos por ejemplo se podría consumir nicotina mediante parches o chicles mientras se reduce gradualmente su ingesta esto puede ser reduciendo el tiempo de uso del parche o la cantidad de chicles que se mastica por día otra variable a introducir es modificar constantemente los horarios de ingesta y las formas en que se consume esto se hace para desequilibrar intencionalmente nuestro sistema con el fin de que nunca se acostumbre a un único patrón de consumo y con ello la liberación de dopamina sea lo más alta posible con cada vez menos ingesta claro que todo esto debe ser manejado por un experto o una experta quien sabrá cómo hacerlo correctamente y hasta podría incluir un fármaco de ser necesario y por qué hacerlo de esta forma porque según la revisión científica es el método que mejor efectividad tiene desde un punto de vista psicológico conductual al consumir nicotina de forma repetida las mismas formas momentos y cantidades hace que nuestro cuerpo se acostumbre y al hacerlo se reduce la liberación de dopamina esto logra que busquemos consumir cada vez más para tratar de mantener los niveles iniciales de la misma pero si por el contrario somos más imprevisibles en cómo cuando y cuánto consumimos eso hará que la respuesta dopaminérgica sea lo más alta posible pero sin incluir tanta nicotina de por medio debido al efecto sorpresa que estamos añadiendo otro consejo que puede ser de utilidad es encontrar sustitutos orales en el caso de fumar por ejemplo ayuda bastante el que te lleves a la boca otra cosa más sana como semillas quizás en vez de un cigarello esto es porque las personas tenemos un hábito muy fuerte de llevarnos cosas a la boca por una cuestión casi evolutiva si se puede decir por supuesto que esto que digo va dirigido a las personas quienes padecen algún grado de dependencia a la sustancia no así hacia quienes consumieron una o un par de veces en su vida y no lo padecen bebe llorando hasta aquí lo más importante que puedo comentarles acerca de lo que descubrí de este tema si quieren saber más les dejo más fuentes en la descripción como siempre si les gustan estos vídeos y quieren que siga haciendo más sobre otras sustancias dejen un like y comenten no se olviden de suscribirse a este canal para no perderse de nada y eso es todo mi nombre es franco muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima